Eres mi luz, eres mis ojos, mis flores sonrientes. 22, 16, tenemos una temperatura de 11 grados 3 en la provincia de Mendoza. Lo ubico al amigo Aníbal Cedrón, que está del otro lado de la línea. Estamos en un departamento que se llama Las Heras, que está muy pegadito a la ciudad de Mendoza. Es uno de los departamentos más populosos, con las paredes hermosamente pintadas, con las insignias de los clubes de barrio, de un club de barrio especialmente. Es un lugar muy popular y muy lindo, este que se llama Las Heras. Si uno encuentra belleza, Aníbal, en las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de los hombres. No siempre lo bello es bonito. ¿Cómo le va, Aníbal, que dice? Un gusto escucharlo. Igualmente. Y hablar de su pago con tanto afecto como su lugar en el mundo. Sí, bueno, a veces uno tiene esos apegos, afortunadamente, con estos lugares. Y necesitamos realmente conocer todos los argentinos, conocernos más. Usted está querenciado en Buenos Aires desde hace muchos años, ¿cierto? Así es. Pero mi padre fue maestro de escuela rural por accidente en principio, en los años 20, desde el límite en Xavi, en el límite con Bolivia, hasta el extremo sur del planeta que puede ser la Patagonia. Yo nací en Puerto San Julián, Santa Cruz. Él fue también un descubridor de los primeros caulines. Y yo nací en el pago de Zeperni, del cual se hicieron muy amigos. Mi padre había sido fundante después de Minera Luminec, que encabezó la bolsa, y que ayudó a Zeperni en localizar el yacimiento Victoria, ¿no? El yacimiento de lo que en principio fue estatal. ¿Y qué recuerdas tú? Allí en Puerto San Julián, que también tiene sus leyendas, como las tiene Las Heras. Sí, seguramente, ¿no? Y no me quedó claro qué color de club tiene Las Heras. Me parecía que usted lo evitaba decir porque parecía un chivo. No, 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 no. El club se llama Huracán Las Heras, este que tenemos aquí. Que hace poco jugó con Boca Juniors. Sí, sopla fuerte en el fútbol. El Huracán, mire, últimamente, hace algunos años, sopla muy fuerte, pero a unos niveles un poco subterráneos, porque está en las categorías más bajas. No más bajas, yo creo que más bajas no, digamos. A veces se juega con más amor en esa latitud de casi no profesional, de fútbol no profesional. Pero con un pasado glorioso en las primeras divisiones y hace poco por la Copa Argentina estuvo jugando con Boca Juniors. Yo le pinté más o menos este pago porque imagino que un artista plástico, y me imaginé las paredes de este lugar también para trasladarle a usted los colores y los dibujos y las leyendas que la gente pone, los grafitis y demás, que es una característica... Que son tan motivadoras las paredes. Para un artista plástico. Parece que en las ceras más. Sí. No sé si yo soy el inspirado artista, que parece que en las ceras hay varios. Sí. Entre usted, porque usted ya me está planteando una pintura de las paredes, ¿no? Mire, lo mío es una acuarela... Las paredes se hablan, por lo visto. Es una acuarela así muy aérea, muy mortal, lo mío, muy descartable. Solamente me dedico a esto, a pintar en la noche, mío. Mire, usted tiene una mirada que se aproxima a la que yo pienso que es un auténtico pintor, la que le da sentido a la vida. Cuénteme. Hay un poquito de metáfora. Que no se queda en la cultura del consumismo, ¿no? Que no se queda en la cosita que hoy vivimos Chabacá, Anávez, Banal, ¿no? Sí. Bueno, esa es la búsqueda. En eso se van los años. Los pocos o muchos que uno tenga la suerte de vivir. Usted está en un proyecto, Aníbal. Usted, que es artista plástico, le contamos a... Digámosle que estoy en varios proyectos. Pero en uno muy lindo, me comentaba María Agustina, la productora, respecto de... Que tiene que ver con los derechos sociales de los artistas. Sí, en particular, digamos, como artista plástico o visual, pero también extendible al conjunto de los artistas en las distintas disciplinas, también de los escritores, hablo de ficción, hablo de los poetas. Porque soy, por suerte y privilegio, soy asesor artístico-cultural en el Congreso de la Nación y también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fui tomando conciencia de que los sectores del quehacer cultural-artístico no están incorporados socialmente. No es que, en definitiva, tengamos mal o buen trato. Simplemente es que no tenemos un contrato social. Incluso nosotros mismos, como artistas, carecemos de cierta lógica y conciencia, conocimiento, de que somos parte de la sociedad que se llama o se denomina Argentina. Y hablando con alguien con tanto amor de sus laceras, también es la toma de conciencia de que necesitamos cambiar ciertos criterios, también culturales e ideológicos, como puede ser que el artista en las provincias, además sufra la centralidad a veces de las capitales, ¿no? Hay artistas de las eras, de distintas ciudades que a veces terminan siendo satélites de las propias capitales de la provincia. Entonces nosotros necesitamos reconstruir la mirada, la pintura, el lugar de, digamos, del estar, la propia fuente de la poética que se necesita en la Argentina a la extensión de todo su territorio. Entonces, una primera conciencia es decirnos, ¿por qué en la Argentina no hay un censo? En los censos nacionales no se pide, no se pregunta a qué se ocupa además de su trabajo supuestamente económico. Usted es artista, es músico, es escritor, es ilustrador gráfico, es muralista, es pintor, digo, el conjunto de las disciplinas, de tal manera que en la conciencia de todo el país y de toda la sociedad argentina sepamos cuántos artistas, cuántos escritores, cuántos grandes poetas tenemos ignorados. Eso sería un principio de primera ley, pero también la idea del registro que debe existir de lo que se llama el patrimonio activo. El patrimonio cultural se divide entre el patrimonio pasivo, sería de los muertos, y también el patrimonio de los vivos, de los que están vivos, de lo que hoy es el protagonista activo del quehacer artístico ocultal. Tomar conciencia de ello primero en la existencia, para de alguna manera también generar los derechos sociales que amerita la condición de ser artista. Y también, Aníbal, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el artista plástico Aníbal Cedrón, pensar, o también dejar de considerar aquello que tiene este postulado, que el artista trabaja para la inmortalidad y no para el desayuno de mañana. O que también desayunen, que tienen que comer, ¿no? Sí, obvio. Integrarlos, y aparte, incluso hasta esto parece insultante, ¿no? Integrarlos. ¿Por qué sí los ferroviarios y por qué no los poetas y los cantores detonadas aquí, por ejemplo, en nuestra Mendoza? Cuesta mucho que cierto status quo de la sociedad, que son finalmente los que llegan a gobernar, encuentren que los artistas son personas que tienen una trascendencia vital en la sociedad, que son los que le dan el ritmo, le dan el pulso y finalmente le dan la textura de la memoria a un pueblo y a un lugar en el mundo, ¿no? Pero aparte, si uno, en las eras mismas, hacen falta centros culturales, hacen museos, ¿no es cierto?, museos, museos que pueden ser interdisciplinarios, pero acaso uno no va a visitar, ya sea fuera del país, va a una ciudad, pero también puede ocurrir en el país, y toda la gente visita un museo, porque está vinculado a la identidad del lugar. Entonces, esto también es tomar conciencia. Tomar conciencia quiere decir que sin artistas, sin, me refiero al conjunto, los artistas, digamos, hasta en lo banal diría, ¿de qué vivirían los funcionarios de cultura?, ¿qué sueldo cobrarían?, ¿cuántos sueldos genera, digamos, de trabajadores culturales vinculados a museos, centros culturales y centros de enseñanza artística? Entonces, ¿cuántos giran en torno a estas nuevas profesiones, gestores culturales, etcétera? Sí, 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 es un trabajo. Lo que hay que también erradicar es que nuestra actividad es ociosa. El Código Romano, ¿no?, yo antes, digamos, desafiante en la sociedad, capitalista, decía, bueno, yo me dedico a lo contrario del negocio, al ocio. Después me puse a estudiar como asesor legislativo y digo, bueno, no, padecemos del Código Romano. Como mucho todavía en la justicia en el mundo occidental está vinculado al Código Romano. Y particularmente Napoleón, en la construcción del Estado francés, lo incorpora buena parte del Código Romano. Pero en el caso específico y concreto, los romanos dividían los negocios como actividades rentables y económicas y el ocio, las actividades rentables e improductivas. No es el caso de los artistas y más aún en los artistas plásticos. Los artistas plásticos movilizamos un conjunto de industrias en la provisión de materiales, en lo que es nuestra producción, generamos transporte, generamos seguro, además de los sueldos que estoy mencionando, en museos, centros culturales donde se exponen. También en el montaje generamos una movilidad. Y lo más interesante es que además estamos produciendo una identificación, es decir, aseguramos también para las heras o para cualquier otra ciudad o localidad del país, estamos dando vida también y significación a la industria del turismo. Entonces, para dar uno de los tantos ejemplos que nuestra actividad ya no es ociosa en lo económico. Entonces, ¿cómo puede ser que en toda esa cadena que incluye también vaya juradores, críticos, comunicadores, en toda esa cadena del artista es el que pasa constantemente a invertir, invierte, invierte, invierte? Para invertir también, como cualquier empresa pequeña y mediana, necesita subsidio, necesita promoción, necesita por parte del Estado garantizar todo el proceso de su labor creativa. Bueno, no sé si he sido claro, y si no he sido claro, usted como periodista me tiene que... No, 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 yo lo estoy escuchando... ...que cañar y hago así, aguijonear para que yo diga ahí. Usted está siendo absolutamente claro y lo estamos escuchando con mucha atención y también pensando en todos estos aspectos invisibles que tiene el arte y todas estas palabras injustas que rodean a la actividad de los artistas como esto, ¿no? La invisibilidad... El tal cual. Claro, todo adjetivo que apliquemos a este estar y no estar, a este ser todo y estar fuera de todo, lleva a una injusticia implícita. ¿Cómo debe ser la gente para comunicarse si es que quiere conocer un poco más de este proyecto suyo, apoyarlo en algún aspecto? Mire, hay muchos. Pero vamos a dar una forma más fácil. Una es la Unión Nacional, así, poniendo en Facebook, o en un buscador, entrando a la página de Facebook, Unión Nacional de Artistas Visuales. Perfecto. Allá hay bastante, ha comenzado a haber un núcleo de artistas plásticos interesados en la Unión Nacional de Artistas Visuales. Estamos en cierta demora de hacer un encuentro o alguna reunión también para difundir. Bueno, ahí acabo de poner me gusta en esta página de la UNAV, la Unión Nacional de Artistas Visuales, que los oyentes... No aparece, la sigla es UNAV, pero se busca como Unión Nacional de Artistas Visuales. Sí, 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 yo con esas palabras lo he encontrado sencillamente en este momento. Aníbal, yo le agradezco mucho. Vamos a pautar en otro momento otra charla para hablar ya de asuntos estéticos, para irnos en esos desbaneos del ocio y del negocio que tienen que ver con el placer de lo que usted hace. Efectivamente. También lo sería... Estamos con la Comisión de Estudios de la UNAV en lanzar una campaña que es la descolonización del arte contemporáneo, ¿no? Perfecto. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto conocer a través suya una visión de la acera. Bueno, ojalá le hayamos llevado una acuarelita chiquita a través del aire, ¿no? De la noche. Y allá también hay alguna cepa de tinto, ¿no? Y hay un par, y algunos varietales muy ricos. Si usted quiere darse una vuelta, va a ser invitado. Linda música y rico rovino tenemos. Con los colegas de Ida Mendoza. ¿Cómo no? Me voy a tirar por ahí el lance y compartir con usted una copita. De un Malbec, ¿no? Y un par más también sería recomendable. Le mando un abrazo grande. Me voy a tener que conducir como un gourmet, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, obviamente. Un abrazo grande, Aníbal, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, el artista plástico Aníbal Cedrón, usted lo puede conocer mejor en una página muy completa donde puede ver sus trabajos plásticos. Aníbalcedron.com.ar. Estamos en la esquina de New Will. La esquina es un lugar. En esta esquina se bifurcan y se conectan las vidas. La chica. El kiosco. El amor. Son los dueños de la esquina.